En este vídeo vamos a hacer un repaso a todos los futuros que hay en inglés a través de frases con huecos. Simplemente hay que rellenar el hueco con el futuro que creamos que queda bien en esa frase. En total hay 15 frases y simplemente por recordar cuáles son los futuros que van a salir en estas frases hay que tener en mente que veremos el presente continuo en función de futuro, presente simple en función de futuro, el be going to, los dos usos que hay. Claramente también tendremos el will y tres futuros más que también saldrán es el futuro continuo, el futuro perfecto y el futuro perfecto continuo. Así que hay mucha teoría que hay que tener en mente a la hora de en cada hueco saber cuál de todos estos futuros elegir. Ahora lo que voy a hacer es presentar las 15 frases, traducirlas y luego ya vemos cada una la respuesta. Por lo tanto ahora es el momento de que una vez las estoy presentando intentad pensar qué futuro elegiríais en cada una. La primera de todas, my teacher has a splotch that I can't get off. Mi camiseta tiene una mancha que no puedo quitar. Y ahora es cuando viene la frase importante y el verbo es comprar una nueva. La segunda, yo prometo, I promise, que yo... Y ahora lo que quiere decir es dejar la casa impoluta. Número tres, no podré asistir. Ya que qué? Ya que ceno con un viejo amigo a las nueve en punto. En este momento, la semana que viene, this time, next week, y ahora tenemos el verbo behold, que es el verbo admirar, contemplar el coliseo. Podrías decirme a qué hora el examen y tenemos el verbo terminar. El próximo año, el año que viene, en marzo, tenemos el verbo vivir en esta ciudad desde hace diez años. Luego diré en cada frase cuál es el matiz que te hace elegir un futuro y no el otro. Ahora, cuando tú salgas del trabajo, el pastel de chocolate, tenemos el verbo derretir. Ella no durmió nada anoche. She didn't get any sleep last night. Y el verbo que viene ahora es el verbo fall, que junto con asleep es dormirse. No les he dicho nada sobre lo de esta noche. I haven't told them anything about tonight. Se me fue de la mente. It slipped my mind. Y respondes, no te preocupes. Y ahora tenemos el verbo avisarles. El profesor, y ahora tenemos probablemente, probable, y la frase dice que ponernos muchos deberes mañana. El examen comienza a las diez y termina a las doce. Así que no me llames a las diez y media, porque yo, y tenemos hacer el examen. Toda la habitación está hecha un desastre. The whole room is in a mess. Y respondes, no pasa nada, it's all right, yo, y el verbo es organizar. Ante penúltima, yo espero, I hope, que ellos, y tenemos el verbo, hacer las paces algún día. Penúltima, tienes algún plan para el año que viene. Do you have any plans for next year? Y le responde que sí. Y el verbo es hacer una carrera en derecho. Y la última de todas, estoy muy cansado. I am exhausted. Y aquí tenemos el verbo ir a la cama. En otras palabras, me voy a dormir. Llega el momento de ver las respuestas y el porqué de cada una. La explicación de cada uno de estos futuros está dividido en dos vídeos que ya hice. Los pondré en la descripción del vídeo, pero bueno, de momento dejo uno aquí. Empezamos con la primera frase, mi camiseta tiene una mancha que no puedo quitar. Entonces, ¿cuál es el plan que quieres hacer? ¿Cuál es tu intención? Mi intención es que voy a comprar una nueva pronto. Esto no es una decisión que acabas de tomar ahora mismo. Will no puede ser. No es una predicción del futuro. El otro uso de Will tampoco. Es un plan. Y un plan puede ser el presente continuo o el be going to. Si esto fuera un modo examen real de la escuela, como al final de la frase no nos indica ni la hora ni el día, que lo va a comprar. Ahí es cuando es el be going to. Cuando no se remarca ni el día ni la hora. Pronto, pero pronto puede ser al saber. Entonces la respuesta sería I am going to purchase a new one sooner. Para ser el presente continuo, I am buying. Se debería en la frase a modo escolar para ayudar a la gente remarcar el día o la hora. La segunda frase es sencilla porque en inglés siempre que se dice el verbo prometer, promise, el cual es una ayuda a verlo, estamos obligados a decir will. Así que yo dejaré la casa impoluta. I promise, I will leave the house, speak and span. Número tres, no podré asistir. Interesante el verbo asistir en inglés. Make it. I won't be able to make it. ¿Por qué no puedes asistir? Y aquí tienes un plan también, como la primera frase, pero aquí sí que está fijado y te lo doy a entender la hora al final. As I am having dinner with an old friend at nine o'clock. Este sí que es un plan, pero es que está también fijado en un día y hora. Número cuatro, solo el principio de la frase ya es la ayuda para en un examen saber que este es el futuro continuo. Will be, más ING. Cuando veáis this time next, ya está. En este momento quiere decir que en este momento de ahora, la semana que viene, ¿qué estarás haciendo? Pues en este momento, la semana que viene, estaré contemplando el coliseo. This time next week I will be beholding the coliseum. Siguiente, podrías decirme a qué hora el examen empieza. Aquí también estamos hablando de una hora en particular fijada, muy similar al presente continuo. Cuando hablamos de horas fijas, tipo horario, las cuales el sujeto es el examen, el tren, el avión, la exposición, cuándo comienza y cuándo termina, pero si nos fijamos siempre el sujeto nunca es una persona. Este es el present simple. Will you tell me what time? El examen, the exam, y termina finishes. Hay que recordar que en el presente simple, en la primera persona del singular, it, los verbos terminan en s o es. El próximo año en marzo, next year in March, y aquí se podrían decir muchas cosas. Yo estaré viviendo, yo habré vivido, muchos futuros de golpe. Solo con este empezar de frase no me ayuda a elegir. Lo importante es el final, ese for. Está contando cuántos años habrá llevado viviendo. Es decir, cuando llega al marzo del año que viene, esta persona habrá estado viviendo en esta ciudad durante 10 años o desde hace 10 años. El futuro perfecto continuo funciona así siempre. Te marca un conector para hablar del futuro como next year, algo tiene que decir, y al final de la frase que es la pista, siempre veréis for y la cantidad de tiempo que llevará trabajando en ese sitio, viviendo en esta ciudad. Futuro perfecto continuo es will have been, y un verbo en ing, habré estado viviendo, habré, I will have, estado, been, viviendo, living, I will have been living. Sin ese for al final de la frase imposible. Para cuando salgas del trabajo, by the time you get off work, el pastel de chocolate, en ese momento que tú salgas, esto que te voy a decir ya habrá pasado antes. Estará sucediendo o no, ya habrá pasado. Es el futuro perfecto. Futuro perfecto se descubre también fácil a veces porque siempre hay un vaya y un conector de tiempo. By friday, o en este caso by the time. Es la ayuda para saberlo. El pastel se habrá derretido. The chocolate cake will have melted. Ella no durmió nada anoche. She didn't get any sleep last night. Sé que esto no pinta nada en este vídeo, pero a la hora de decir el verbo dormir, yo no dormí nada, en vez de decir I didn't sleep, es interesante acostumbrarse a pensar de la manera que se piensa en inglés, de utilizar también la estructura get, con el verbo get, some o any, eso irá variando, y luego la palabra sleep. Ahora sleep no es un verbo, el verbo es el get. Así que si queremos decir quiero dormir un poco, I want to get some sleep. Y bueno, ella no durmió nada anoche. Por lo tanto, yo ya lo veo venir. Gracias a esto que me has dicho, yo ya sé lo que va a pasar. Eso es el be going to. Esto es el otro uso que tiene el be going to. Ya no es para planes, es para algo que ves venir que va a suceder, como una predicción, pero es una predicción con una ayuda, y la ayuda es que te tienen siempre que decir una frase antes. Sin esa frase anterior, este be going to no se diría, y se diría el will de predicción. Así que en un examen, para utilizar el be going to de predicción, en la frase donde se dice be going to, antes tiene que haber otra frase. Es como la de no he estudiado nada, punto. Gracias a esto voy a suspender. Pero hay una frase antes. Por lo mismo aquí, ella no durmió nada anoche, y gracias a esto yo sé, va a dormirse. A mitad de la clase. She is going to fall asleep. Lo veo venir. Así que los dos usos de be going to ya han salido en este vídeo. Siguiente, no les he dicho nada sobre lo de esta noche. Se me fue de la mente. Y la otra persona responde, no te preocupes, y en ese momento la otra persona decide actuar. Yo les aviso. Como es decisión espontánea, porque lo decide en ese instante, eso es will. I will let him know. El profesor probablemente nos pondrá muchos deberes mañana. Siempre que vemos probably, es como I promise, que he dicho antes. Probably, es una pista. Siempre es will. The teacher will probably set us a great deal of homework tomorrow. Una curiosidad sobre probably, es que si la frase es positiva, se pone después de will. Pero una curiosidad es que si la frase es negativa, siempre probably va antes. El examen comienza a las 10 y termina a las 12. Así que no me llames a las 10 y media, porque en ese momento en particular me vas a pillar haciendo algo. Me vas a pillar haciendo el examen. Es decir, que yo estaré haciendo el examen. Esto también es el futuro continuo. Porque el futuro continuo es en un momento concreto, ¿qué estarás haciendo en ese momento? Algo que ya has empezado. En este caso ya lleva media hora haciendo el examen y aún queda. La respuesta sería, I will be doing the examen. Hay gente que puede confundir este con el presente continuo. El is a run más ING, que era para un plan a una hora fija. Y aquí también estamos diciendo una hora en particular, las 10 y media. La diferencia es que en el futuro continuo, este, will be más ING, esa acción de la cual hablas ya la habías empezado. Y en el presente continuo, como la de ceno con un amigo, la hora que marcas es la hora que has quedado, pero aún no has empezado a cenar. Toda la habitación está hecha un desastre. No pasa nada, yo la organizo. The whole room is in a mess. Otra vez decisión espontánea. It's alright. No pasa nada. Si cuando veamos también en un examen, it's alright, o don't worry, en el comienzo de una frase, es porque vas a decidir actuar. Yo la organizo. Ante penúltima, espero que ellos hagan las paces algún día. Otra pista del will es el I hope. I hope they will make up someday. ¿Tienes algún plan para el futuro? Siempre que veamos la palabra plana en una frase, el will ya eliminado. Presente simple, fuera también. Y si no hay una hora fija ni día al final de la frase, presente continuo de normal también. Voy a contarte cuál es mi intención para el año que viene, el plan que tengo. La respuesta es yes, sí que tiene plan. I'm going to take a degree in law. Y la última de todas, estoy muy cansado, me voy a dormir. I am exhausted. Esta es la frase trampa de este vídeo. En inglés hay verbos de movimiento como el go, me voy, te mueves. O me marcho, el verbo leave, que los podemos usar en el presente continuo, is aroam y el verbo ni en eje, cuando los haces después de decirlos. Dices me voy y te vas. Lo dices y lo haces. Pero esto solo se aplica en verbos de movimiento. De ahí que muchas veces habréis visto me marcho y directamente es I'm leaving. O frases como la cena está lista. Y otra persona desde otra parte de la casa dice voy. Y como se aproxima a la persona en vez de go es come. I'm coming, voy. Lo natural es hablarlo así. Y el por qué es ese. Porque son verbos de movimiento que lo dices y lo haces. Así que me voy a dormir. I'm exhausted. I'm going to bed. Si hubiera sido el verbo leave, me marcho de aquí. I'm leaving. Ahora sí que llegamos al final de este vídeo. Creo que un repaso de esta manera. También es interesante tener un vídeo así. No simplemente la explicación. Creo que vídeos así también haré sobre otras partes gramaticales que ya expliqué. Más que nada por también poner en práctica la teoría. Pero lo más importante de todo es que si realmente os ha gustado el vídeo dadle like, suscribiros, compartirlo también si queréis y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!